...en Medical Televisión 1172-010101, el número de WhatsApp para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. Estamos con el doctor Juan Pablo Zorrilla, ¿cómo le va doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Especialista en Neurología y hoy vamos a hablar de Trastornos del Sueño. ¿Por qué la Neurología se encarga de esta temática? Bueno, principalmente el sueño es una de las manifestaciones neurológicas de nuestro organismo que es un ciclo vital para la salud, para que usted tenga una idea. Ninguna persona podría sobrevivir mucho tiempo sin dormir. A diferencia de lo que la comunidad en su mayoría cree, el sueño es una función totalmente reparadora para el organismo. Doctor, ¿cuántas horas podemos estar sin dormir? Sin dormir, obviamente que va a depender mucho de la edad, pero el desgaste que puede producir no dormir en las distintas edades del ser humano pueden ser devastadores. Lo que nosotros tenemos que entender es que el sueño cumple una función vital en la armonía, en lo que nosotros llamamos la homeostasis, que es la armonía en el cuerpo en su totalidad, en muchas otras cosas. Para que vos te des una idea, hay muchos estudios que demuestran en pacientes, por ejemplo, obesos, que cumplen un régimen dietario, igual es todo, y los que no duermen bien disminuyen menos de peso con su régimen dietario. Se regulan hormonas, entre otras funciones específicas. Y es una actividad totalmente activa. Cuando nosotros dormimos, antes se creía que entramos en una situación totalmente de stand-by, y hoy demuestran estudios que el cerebro está completamente activo. Nosotros dormimos en distintas fases, no todas las noches dormimos iguales. Es un ciclo que se va repitiendo y hay una parte de ese ciclo que se llama ciclo REM, por los movimientos que se producen en los ojos, es una fase totalmente activa, que se, digamos, para decirte un ejemplo, donde se consolidan los conocimientos, el organismo crece, aumentan hormonas que hacen el crecimiento. Es muy común hoy que está de moda hacer mucha actividad física. Para un fisiculturista, el dormir es fundamental para el crecimiento. Y en esto de las horas de sueño, que vos me decías cuánto debemos dormir, yo doy un ejemplo siempre de lo que es el ciclo de la vida. Un bebé duerme 14 a 16 horas por día. Siempre es que un recién nacido uno va a ver y siempre está durmiendo. ¿Por qué? Porque crece por minuto. Ah, claro. O sea, el nivel de demanda y crecimiento, entonces, duerme mucho. Y así en el extremo de la vida. Los ancianos duermen mucho menos. Es muy común la consulta del abuelito que no duerme. Y en realidad sí duerme. Porque un paciente de 80 años va a dormir 5 horas. Pero no necesita dormir tanto. Porque no tiene desgaste, porque su actividad metabólica durante el día es muy baja. Y su demanda, al ser baja, sus horas de sueño son menos. Para comenzar a hablar sobre los trastornos del sueño, doctor, vamos a ir preguntándole uno por uno. Y me imagino que la expectativa de nuestros televidentes pasa por, ¿se cura? ¿Hay tratamiento? ¿Puedo hacer algo para revertir esa situación? Le propongo que compartamos un informe, señor director, el informe que hemos preparado desde la producción para nuestros televidentes y para el doctor. El sueño es importante para la salud en general, ya que mejora la memoria, aumenta la habilidad en el aprendizaje, ayuda a equilibrar el peso, colabora con la producción de hormonas, protege el corazón y contribuye a tener un sistema inmune más fuerte. Pero, ¿cuánto necesito dormir? La cantidad de sueño que una persona necesita depende de varios factores, incluyendo su edad, estilo de vida, estado de salud y si ha dormido lo suficiente. Las recomendaciones generales para dormir de la Fundación del Sueño de Estados Unidos son Recién nacidos hasta 3 meses, 14 a 17 horas al día. De 4 a 11 meses, 12 a 15 horas. De 1 a 2 años, 11 a 14 horas. De 2 a 5 años, 10 a 13 horas. De 6 a 13 años, 9 a 11 horas. De 14 a 17 años, 8 a 10 horas. De 18 años a 64 años, de 7 a 9 horas. Y mayores de 64 años, entre 7 u 8 horas. Durante la pubertad, el reloj biológico de los adolescentes cambia y es más probable que se acuesten más tarde y tienden a querer dormir más por la mañana. Algunas personas piensan que los adultos, por ejemplo, necesitan dormir menos a medida que envejecen, pero no hay evidencia que lo demuestren. Las personas mayores también se despiertan más fácilmente. Dormir con la mascota puede ser la mejor opción para conciliar el sueño. Y no solo la cantidad de horas de sueño que obtiene es lo que le importa. La calidad del sueño también es importante. La mejor posición para dormir es de costado, de lado y sobre todo del lado izquierdo porque de ese lado se ubica el estómago que se encuentra en estado de relajación. De costado se tiene que ver toda la línea de la columna alineada desde la cabeza hasta la cola. No consumir alimentos en forma abundante antes de dormir o no acostarse inmediatamente después de cenar. Conservar una temperatura cálida en el dormitorio de unos 22 a 23 grados. Evitar el uso de celulares, televisores antes de acostarse. Dormir bien es posible. Solo basta tener en cuenta estas recomendaciones. Y a partir de esto, doctor, nos gustaría que nos cuente cuáles son los trastornos del sueño. Bueno, los trastornos del sueño son varios y diversos. Los más comunes, que de hecho hay estadísticas que muestran que casi el 95% de la población en algún momento de su vida puede llegar a padecer insomnio por determinadas circunstancias. También existen otros que son muy relevantes, que sería importante que los charleemos, como es la amnea del sueño. ¿Qué características tiene? La amnea del sueño es una patología que tiene algo muy característico o diferente en algunos aspectos a las patologías en general, que se produce una falta de respiración, una pausa, digamos, durante el sueño, en el paciente dormido, que generalmente se asocia a un ronquido. Es lo que famosamente el familiar concurre a la consulta diciendo, no, él se corta cuando duerme. No me deja dormir, porque además eso provoca un sonido fuerte. Exactamente. Y ahí hay una disociación, porque si uno le pregunta al paciente, el paciente manifiesta que duerme perfecto y la molesta en ese caso sería la esposa o su pareja. Pero durante el día, esa pausa respiratoria que genera, se genera en la noche, hace una fragmentación de su ciclo de sueño, que llega a ser un ciclo no reparador. Por más que duerma, en el caso que mostramos en el informe, puede dormir 10 horas, pero va a dormir con una mala calidad de sueño. Y durante el día son esos pacientes que se quejan de sueño constante. Dolor de cabeza, y entonces no asocia el paciente, hay una disociación entre los síntomas que tiene diurnos con los nocturnos. Bien. Doctor, ¿qué otro trastorno hay? Después existe un trastorno que es muy poco común, pero es importante hablarlo, la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad donde el paciente presenta ataques de sueños durante el día. Son esos pacientes que se duermen de forma profunda en cualquier momento del día. Inclusive pueden tener, no en su mayoría de las veces, lo que se llama cataplexia, que son pérdida del tono muscular. Son pacientes que pueden estar sentados y se van a acostar y se van a dormir. Ajá. Que muchas veces... Que se duermen en cualquier lugar. Sí, exactamente. Bien. Con este tipo de características. Inclusive hay situaciones que pueden desencadenar los ataques de sueño, que puede ser risa o una situación de estrés. Son pacientes muy jóvenes y muchas veces quedan como mal educados. Pacientes que pueden estar en cualquier momento, en una entrevista, trabajando y se duermen. Ajá. En una reunión social. En una reunión social. Entonces es muy importante el diagnóstico. Hay un síndrome que se denomina de piernas inquietas. ¿Forma parte de los trastornos del sueño? Sí, es un trastorno del sueño bastante complejo porque el paciente, lo que realmente... Ese paciente va a consultar por problemas para dormir. Ajá. Y cuando nosotros les preguntamos, en una de las preguntas que uno hace, si siente alguna sensación rara en las piernas, porque es una sensación molesta, que no es dolor, es difícil de describir, que es una sensación rara, que es lo que el paciente manifiesta como hormigueo en las piernas, que cede cuando el paciente se levanta y se mueve. Ajá. Por eso se llama síndrome de piernas inquietas. El paciente me dice, yo me tengo que levantar y caminar. Ese trastorno lleva a un problema para conciliar el sueño. Y puede ser, si bien puede ser primario, sin una causa aparente, hay que estudiar las causas secundarias que pueden producir. El bruxismo también es un trastorno. El bruxismo también es un trastorno del sueño, que es muy común, está asociado directamente a situaciones de estrés, y se asocia con una alteración de la relajación de los músculos masticatorios durante el sueño. Lo que yo te decía, cuando nosotros dormimos hay una fase del sueño donde el paciente, porque el sueño básicamente, ¿qué es? Es, nos desconectamos del medio, por eso dormimos, como una inducción de coma que en un momento de la mañana se activa y nos despertamos. En esa inactivación también hay una inactivación motora. Nosotros no nos movemos generalmente. Lo normal es no actuar los sueños, porque ya vamos a hablar que hay otras patologías del sueño. Entonces, dentro de esa relajación motora también está la relajación de los músculos. Hay pacientes que tienen patología donde constantemente, toda la noche están mordiendo, y eso es el bruxismo, que trae dolores de cabeza, entre otros problemas. Bien. ¿Cuáles son esos otros trastornos? Los otros trastornos que es algo también poco frecuente, que se llama trastorno del comportamiento del sueño REM. Esa sería la traducción. En esta fase de sueño donde estamos totalmente inactivos, hay pacientes que actúan literalmente en sus sueños. Tienen pesadillas. ¿Es el sonámbulo? No, el sonámbulo es otra cosa. Ah, bien. El sonámbulo entra dentro de parasomnias. Ajá. Que el sonámbulo, lo corremos por un lado. En esto el paciente está dormido y empieza, puede hablar, gritar, puede ser hasta muy violento. Inclusive es muy común que tenga estas situaciones de agresión, y puede agredir y herir a su pareja. En ese caso habría que hacer un estudio para corroborarlo y tratarlo. El sonámbulismo es otro tipo de alteración que se llama parasomnia, el nombre técnico. Es muy común. Ajá. Es muy común. Es un trastorno benigno. Siempre se da en niños y en adolescentes también, y puede, va disminuyendo su intensidad hasta en la adultez. Y uno siempre la recomendación del sonámbulismo es decir, el sonámbulo, el problema es para la familia, que se asusta, no para el sonámbulo. Y solamente hay que tener cuidado cuando le cambia el entorno. Yo siempre le digo, puede tener escalera, sube, baja la escalera, en su casa. Ajá, se va de viaje. Se va de viaje y ahí puede haber un problema. Y ahí puede haber un problema. Ahora, ¿cuál es el trastorno más común? El insomnio. El insomnio. A propósito de eso, vamos a compartir preguntas de nuestros televidentes. ¿Le parece, doctor? Ponemos la tablet en el aire y vamos, acá leía una que tiene que ver con eso. Hola, una consulta para el doctor. ¿Por qué no puedo dormir bien? A cada rato me levanto, me cuesta dormir. ¿No me da sueño? ¿Qué puedo hacer? Eso es el insomnio, doctor. Sí, el insomnio nosotros lo podemos dividir. Tiene una clasificación un poco más compleja, pero los pacientes que tienen problemas para conciliar el sueño y problemas para mantener el sueño. La mayoría de las veces el insomnio es de característica que se llama psicofisiológico y traducido al castellano son situaciones de estrés. El cerebro no está ajeno a nuestros problemas diarios. Y es muy común, de hecho es real, que cuando uno duerme continúa en ese problema que puede llegar a tener en el pensamiento redundante que nosotros le llamamos. Y muchas veces esa situación impide que el paciente pueda conciliar el sueño de forma persistente. Distinto del paciente que se duerme y a la hora se despierta. Ahí hay muchísimas causas, también puede haber, pero en los adultos mayores la principal causa es levantarse al baño. Sí, claro. Y a veces tiene que ver con una modificación del hábito de sueño. Toma el diurético a las 9 de la noche, se acuesta a las 9 porque no hace otra cosa, y a las 12 se levanta al baño. Ese despertar ya le impide después considerar el sueño. Y es fisiológico, o sea, el organismo me está despertando para ir al baño. Claro, porque la capacidad quizá de su vejiga es menor, cuando nosotros nos acostamos, la reabsorción, si tengo edemas, por algún motivo, en esa posición, como tiene que ver con un drenaje posicional, va a aumentar la gana de orinar y va a ir al baño. Ahora doctor, ¿qué podemos hacer cuando no podemos dormir? Bueno, cuando uno no puede dormir, lo que decía muy bien el informe, preparar, nosotros como vivimos durante el día dormimos, eso es muy importante. Entonces tratar de hacer un ritual donde nosotros podamos cortar con nuestras actividades, porque cuál es la realidad de hoy, uno cree que le gana el día trabajando de noche. Claro. Entonces difícilmente, si yo estoy con el teléfono contestando las cosas hasta último momento, me pueda después dormir. Entonces hacer un ritual donde esto que hablábamos de los líquidos, si yo me despanto de orinar, y dicen, no, yo no ceno, yo tomo sopa. Ah, claro. O sea, sopa son 300 mililitros, un vaso de agua son 200, ya tengo medio litro, me lavo los dientes, me tomo un vaso de agua, ya tengo un litro, a las dos horas se va a levantar y orinar. Entonces, los hábitos del sueño son muy importantes. El comer, como bien se dijo, los líquidos, los horarios de las pastillas, de la medicación, el cortar con el trabajo en un horario, hacer una rutina, bañarse, lograr que la habitación tenga una temperatura adecuada, porque despertarme de frío, en un paciente que tiene problemas para conciliar, va a ser motivo para que no se duerma. Y algo que no dijimos, que es muy importante, la actividad física. La actividad física debe ser realizada hasta, depende de la época del año, pero hasta las 6, 7 de la tarde. Porque es muy común que la gente termine de trabajar a las 8, se va al gimnasio. Y eso yo siempre le digo a mis pacientes, que es como decía la abuela, la abuela dice a los chicos, no lo excité porque no se duerme. Ajá, claro, claro. Viste que antes decía a la noche, no lo hagas correr porque se excita. Eso tiene una explicación fisiológica y el aumento de la temperatura corporal aumenta, digamos, un termostato a nivel central y es más difícil dormirse. Bien, doctor, las abuelas también decían, no les des caramelos a los chicos que no se van a dormir o gaseosa de noche, es igual. Es igual, o sea, obviamente que no en todo organismo actúa igual. Hay gente que coquea, deja la coca y se duerme. Estamos hablando de los pacientes que tienen problemas. Hacer todos estos hábitos de sueño bien hechos disminuye muchísimo la incidencia de insomnio. Seguimos con la entrevista en un ratito, me preocupa ir respondiendo a las preguntas de nuestros televidentes con nuestro WhatsApp. Hola, Medical Televisión, por favor, para el doctor. Yo tengo un sonido permanente en el oído, muy molesto. Consulté con un otorrino laringólogo, me dijo que consulte a un neurólogo y algunas noches siento como una corriente en mi cabeza, no puedo dormir. Acá hay algo muy específico por lo cual no puede dormir. Sí, acá hay algo muy específico que creo que excede al trastorno del sueño en sí mismo. Nosotros pensemos que el trastorno del sueño puede ser secundario a otra patología. Si un paciente tiene un dolor en el oído o parestesias, que es lo que ella refiere, posiblemente le cueste considerar el sueño. En este caso tendríamos que definir por qué le está doliendo. Mire, hola, buenas tardes. Yo termino de almorzar y me da sueño. Claro, el doctor nos dijo hay que cenar temprano porque si uno cena tarde no se puede dormir. Pero, si yo termino de almorzar y me da sueño. Bueno, eso es fisiológico. Nosotros normalmente, hablando de las abuelas, ese era un histórico de que no podías meterte la pileta después de comer. Cuando nosotros comemos y si comemos en demasía, la digestión genera un acúmulo de la sangre a nivel intestinal para hacer esa digestión que va a repercutir en el organismo para que uno esté quieto. Porque justamente necesita hacer la digestión. Mire, leamos lo que dice Olga. Olga dice, me está pasando que tengo mucho sueño y me siento cansada pero no puedo dormir. Sí, eso es muy habitual. Nosotros, por determinadas características, no podemos llegar a considerar el sueño. Independientemente de esa causa, va a llegar un momento que eso pasa una cronicidad y ya ni el cansancio lleva al paciente a considerar el sueño y se hace un círculo vicioso que es muy complejo. Es un mecanismo de defensa inicial. A todos nos pasó que por algún motivo, alguna reunión, algo, uno no duerme. Y llega un momento que después pasa por un cansancio y llega un momento que te activás, como que no dormís. O sea, vos venías de muy cansado, pasás sin dormir. Bueno, eso es como un mecanismo de defensa porque el organismo dice, bueno, listo, no va a dormir, nos activemos. A veces, muchos de estos cuadros son secundarios a depresiones muy severas. Entonces, ya se genera, el paciente sabe que va a ir a dormir y no puede. Entonces, ya hay un rechazo a la noche, a la cama. Son desórdenes que necesitan un tratamiento complejo. Acá nos están saludando. Dice, no puedo dormir a pesar que tomo Alplax de 2 miligramos y a pesar de todo me siento, me despierto varias veces. La pregunta, doctor, por mi parte, tiene que ver con esto de la medicación. ¿En qué punto se llega a suministrar medicación cuando alguien no puede dormir? Yo digo, las medicaciones no hacen mal, como digo yo, cuando están indicadas y controladas. A veces la consulta, el paciente llega a la consulta, quiero dormir, quiero dormir, y la única preocupación es querer dormir y no querer solucionar un problema. Yo siempre le contesto que lo más fácil que hay es hacer dormir a una persona, porque hay muchísima medicación. El problema es que la medicación sí tiene complicaciones a largo plazo. Entonces, lo primero, mi recomendación, independientemente de la droga, porque la droga tiene un efecto que la traducción sería resaca. Esas medicaciones, cuando uno se levanta, tiene ese efecto Hanover que se denomina, entonces no está exenta de problemas. A veces que se levante cansada es la misma medicación. Claro. Entonces, acá hay que tomar el problema del sueño y identificar cuál es la causa. Y en la mayoría de las veces el insomnio es un síntoma de otra cosa. Si nosotros, el ejemplo más típico es la fiebre. Vos venís con fiebre, yo te doy novargina y se te baja la fiebre. Y después al otro día tenés fiebre. Yo te doy novargina. Claro. Entonces, el problema está cuando el paciente en el insomnio generalmente tiene algunos problemas de índole psicológico que no se tratan y llevan a esto. Las medicaciones para dormir tienen un prototipo de droga. Cuando hablamos de droga, hablamos de drogas de diseño. Y es una droga que genera tolerancia, genera dependencia física y psíquica. Entonces, el paciente necesita más dosis para el mismo efecto. Cuando la deja de tomar, tiene abstinencia y necesita volverla a tomar. Toda una complicación. Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece el cannabis medicinal para dormir? Bueno, el cannabis, hoy en día hay muchísimos estudios que se están desarrollando en trastornos psiquiátricos y del sueño. El cannabis, hoy en día, farmacéutico, porque uno tiene que distinguir entre el cannabis medicinal y el cannabis farmacéutico, porque el cannabis, como alguna vez lo hablamos en este programa, la planta de cannabis tiene muchísimos compuestos. Muchos de ellos son excitadores del sistema nervioso. De hecho, si uno fuma, tiene como efecto adverso sueño, pero la concentración de THC es elevada y no se va a dormir. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Hay productos del cannabis que tienen indicación para trastornos del sueño, pero son compuestos aislados de las plantas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, no recomiendo ni gotas para cannabis, ni fumar para el sueño, ni las gotas para dormir. Bien. Vamos a ir con la tablet que ha estallado, doctor, de consultas. ¿Cuántas horas son recomendables dormir según las fases del sueño? Si mal no recuerdo, eran 90 minutos cada fase, dice, tengo 18 años. Qué bueno tener un televidente tan joven. Sí, nosotros dormimos y generalmente tienen entre una hora, 40 minutos los ciclos de sueño. ¿Yo me puedo despertar y volver a dormir y es reparador ese sueño? Sí, hay gente que de hecho se levanta a orinar y puede seguir durmiendo sin ningún problema. Pero esto tiene que ver mucho, siempre doy un ejemplo que es, por ejemplo, dormir la siesta. Uno duerme la siesta, y bueno, en mi caso porque no lo hago, pero duerme dos horas y a veces no te pasó que te despertás, que no sabés si es de día. Tremendo. ¿Qué pasó ahí? Ahí vos pasaste ya dos ciclos de sueño y te despertaste en sueño profundo. Y eso se llama despertar confusional. Por eso la siesta debe ser de 20 minutos. 40 minutos como máximo. Bien, suficiente. Claro. Inclusive hay patologías como la migraña, que el paciente duerme una siesta de dos horas y se levanta con dolor de cabeza. O sea, por eso depende del ciclo de sueño que uno se despierte, por eso la siesta debe ser. Ahora hay estudios que demuestran que es necesaria, o sea, es más bien con las horas de sueño, lo que yo te comentaba fuera del aire, hace un tiempo un premio Nobel fue por un descubrimiento de estos trastornos del sueño, de un problema del sueño. Hoy genéticamente las personas están determinadas en su cantidad de horas de sueño, independientemente de la edad. Doctor, hemos llegado al final del programa, le cuento, se nos ha pasado el tiempo, hay un montón de preguntas por responder. Esta me parece muy interesante. Este señor tiene muchas pesadillas, son muy frecuentes. ¿Es normal las pesadillas? No, no son normales. No son normales. Tampoco las pesadillas implican un trastorno neurológico. A veces puede ser un trastorno de índole psicológico o psiquiátrico. Eso hay que tener en cuenta también. Bien, cuando tengo el sueño cambiado, duermo todo el día y me despierto en la noche, ¿eso me hace mal? Eso no es un trastorno del sueño, es un mal hábito de sueño. Ah, bien, ahí está entonces la respuesta para esos televidentes que están tan lindos en esa foto que nos mandaban también. Así es que muchísimas gracias por esa inquietud. Nosotros hemos llegado así al final de este programa. Le agradecemos muchísimo, doctor, haber sido parte. No, gracias a vos por la invitación. Es el primero del ciclo 2022. Nosotros agradecemos a quienes nos acompañan, a PorSight, a Comezano, a Elena Fitzmoriz, como siempre. En nombre de David Alaniz, en la edición de los videos, en la producción, está Diego Verón también, en la producción general, Marisol Guaymas. En mi nombre agradecemos muchísimo la confianza de Multivisión por darnos esta posibilidad de llegar a su casa con temas que son muy, pero muy importantes para usted, para la salud de su familia. Sabe que volvemos a repetir este programa el domingo a las 10 de la mañana por la pantalla de Canal Nuevo Multivisión. Y después vamos a estar en YouTube y en las otras plataformas. Muchas gracias por estar allí. Será hasta el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.